Ok, aquí tenemos a mi nena Que me va a hacer un show Vete a hacer un show Sexy Show Ok, algo antiguo Ok, mi nena va a hacer un show Eh, te me quedaste pirando Oh, oh, se me quedó pegada Oh, oh, oh Oh, se me quedó hipnotiza You're not gonna make the show? Oh, oh Oh, oh, oh Pony Let me see, ¿qué va a hacer? Es this Ok ¿Qué tú haces? Give me show Ok, give me show One, two, three, go Alright Yay Yay Down the right there Ok Dale Oh Oh I like it Ok Ok Te distraíste You got distracted You gonna watch TV Ok I'm gonna turn it off Okay Me dejo Me dejo el show a mitad.